Sobre las acciones de salud que hemos tomado para enfrentar la epidemia, destaco las siguientes. Hace tres meses, antes que otros gobiernos en el mundo, empezamos a informar a la población y emitir recomendaciones preventivas con el propósito de evitar la saturación de hospitales y mayores pérdidas de vidas humanas. Desde el primer momento, tomamos la decisión de dejar la conducción de toda la estrategia sanitaria a los médicos especialistas y científicos. Reitero, los políticos no somos todólogos, sábelo todo. Nos ayuda mucho, sin duda, y eso es lo principal, la solidaridad de nuestro pueblo y la fraternidad que caracteriza a nuestras familias. Como lo he señalado en diversas ocasiones, la familia mexicana es la principal institución de seguridad social del país. Les comparto un dato, sin triunfalismo. México es después de la India el país con menos infectados por coronavirus y el tercer país con menos defunciones por número de habitantes. Vamos bien, pero no nos confiemos. Sigamos cuidándonos en casa, como somos los mexicanos, de manera paterna. Sigamos cuidando a nuestros adultos mayores, a nuestros enfermos. Desgraciadamente, todavía falta tiempo. Y según los especialistas, la parte más difícil de la epidemia está por llegar. Pero tengo la certeza, pienso, de que saldremos adelante. Como sucede cuando la entrega, la honestidad, el profesionalismo de los servidores públicos, se enlaza, se articula con la generosidad y la solidaridad del pueblo. Ya iniciamos con acciones para reactivar rápidamente la economía. Decidimos no aumentar los precios de los combustibles, como se hacía en periodos de crisis. Ahora Pemex vende la gasolina en 30% menos que antes de la pandemia. Este año, invertiremos 25 mil millones de pesos adicionales para la introducción de agua potable, drenaje, pavimento y la construcción y mejoramiento de 50 mil viviendas en zonas marginales de 50 municipios del país, lo cual nos permitirá al mismo tiempo crear 228 mil empleos directos. El programa Sembrando Vila, que como ya dijimos, da empleo permanente a 230 mil sembradores, se ampliará para 200 mil campesinos más. De igual forma, a partir del mes próximo de mayo, recibirán apoyos directos 190 mil pescadores. Este año también se entregarán apoyos adicionales a las sociedades de padres y madres de familia para el mantenimiento de 31 mil planteles escolares. Se tienen los recursos para contratar de manera adicional a 45 mil médicos y enfermeras. Asimismo, se va a convocar a reclutar a 31 mil elementos que van a pasar a formar parte del Ejército de la Marina y de la Guardia Nacional. Se disponerá de un fondo de 35 mil millones de pesos del Issste para entregar créditos personales que van de 20 mil a 56 mil pesos por crédito, esto en beneficio de 670 mil trabajadores al servicio del Estado. El Foviste y el Infonavit destinarán 177 mil millones de pesos para otorgar créditos de vivienda en beneficio de 442 mil 500 trabajadores, acción de vivienda que generará al mismo tiempo 270 mil nuevos empleos. Continuará el programa de estímulos fiscales y bajos precios de gasolinas y otros energéticos en la zona fronteriza del norte del país. No aumentarán los impuestos ni se crearán nuevos impuestos. Se cumplirá cabalmente el compromiso de devolver el IVA con prontitud a los contribuyentes, como me lo han solicitado los representantes del sector empresarial. A pesar de todo, estamos haciendo hasta lo imposible para mantener el compromiso de no aumentar la deuda pública. Aquí, recuerdo, en el tiempo que llevamos en el Gobierno, no hemos aumentado la deuda pública en términos reales. Sigue en marcha la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, Felipe Ángeles, la rehabilitación de las seis refinerías y la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Ahora que se cayó el precio del petróleo crudo, se aumentará la producción de gasolinas en el país. Destinaremos a ese propósito 400 mil barriles diarios adicionales para no malbaratar todo el petróleo de exportación y bajar la compra de combustibles en el extranjero. Pemex dispondrá de un recurso extra de 65 mil millones de pesos porque se le reducirá la carga fiscal. La Comisión Federal de Electricidad, informo, cuenta con financiamiento suficiente para construir las plantas termoeléctricas que se necesitan en la península de Yucatán, en Baja California Sur y en otras regiones del país. Está asegurado en todo el territorio nacional el abasto de energía eléctrica. Ya iniciamos la modernización, la ampliación del ferrocarril del Istmo y de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos. El 30 de abril se firmará el contrato de construcción del primer tramo del Tren Maya y en mayo acordaremos la construcción de cuatro tramos más. Solo dejaremos pendientes para 2022 485 kilómetros que construiremos con la participación de los ingenieros militares una vez que terminen la obra del aeropuerto general Felipe Ángeles de Santa Lucía. Mi reconocimiento especial a los ingenieros militares. Este año, en los cinco tramos que comprenden 1.043 kilómetros de construcción del Tren Maya, vamos a generar 80.000 empleos y habrá una derrama económica de 35.000 millones de pesos en los estados del sureste del país. En suma, los programas sociales y el desarrollo promovido por el gobierno este año llegará a 22 millones de beneficiarios. Repito que se reiniciará pronto la recuperación económica a partir de esta es la fórmula de aumentar la inversión pública destinada a la creación de empleos y a otorgar créditos a pequeñas empresas familiares y a quienes se buscan la vida como venen día con día. No los vamos a dejar en el desamparo. Para financiar este plan, sin aumentar impuestos ni decretar gasolinazos, se recurrirá a utilizar los ahorros del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y los recursos que se mantenían guardados en fideicomisos. También nos apoyaremos en la Banca de Desarrollo, pero sobre todo se seguirá con la misma política de liberar recursos porque continuará incluso con mayor rigor el plan de austeridad republicana, terminando de borrar, de desaparecer, de desterrar la corrupción, acabando con lujos y ostentaciones para reducir el costo del gobierno a la sociedad y seguir regenerando la vida pública. En esta crisis subrayo transitoria, a cada quien le toca hacer su parte. Se bajarán los sueldos de los altos funcionarios públicos y se eliminarán los salinandos desde el cargo de sus directores hasta el de presidente de la República. Se reducirán los gastos de publicidad del gobierno, se reducirá la partida de viáticos, los gastos de operación, y se ahorrará más en compras a proveedores y en los costos de las obras públicas que se contratan con empresas constructoras o de servicios. También dispondremos de recursos porque se intensificará la enajenación de bienes mal habidos a la delincuencia común y a la delincuencia de cuello blanco. Bienes que serán liquidados mediante subastas o rifas organizadas por el Instituto para devolver al pueblo lo robado. Aclaro que no habrá despido de trabajadores al servicio del Estado. Puedo decir que contamos con el apoyo y la colaboración del sector privado nacional. La semana próxima daremos a conocer un programa de inversión pública, privada y social para el sector energético con un monto aproximado de 339 mil millones de pesos.